Cultura D. Simplemente tu mejor previa ¿Cómo es esto de tener que hacer todas las entrevistas vía wifi, internet? No poder estar ahí con vos, digamos No se puede, pero bueno, acá acostumbrándonos a esta modalidad de charlar con camaritas, con teléfonos, con compu, con wifi Y bueno, es la que hay que hacer, ya está, vamos a adaptarnos Totalmente, y pase la pandemia que pase, no pudo impedir este lanzamiento de mis demonios Éxito total, explota por todos lados Contanos un poquito de esto Estoy re contenta, el viernes pasado, el 18, se estrenó mi tercer corte solista Que se llama Mis Demonios Estoy fascinada porque tuvo muchísima aceptación Como bien vos decís, hay un montón de gente que está como ¡Ah, qué buena onda! Y creo que tiene que ver porque, bueno, tiene como algo rockero de lo más parecido a lo que yo venía haciendo con mi proyecto anterior, con Circe Entonces a la gente le encantó y bueno, además trae un, le hice un video muy divertido donde hay varios, dos personajes Muestro dos personajes, muestro dos de mis demonios, entonces creo que la gente está como contenta por verme tan distinta, ¿no? Yo creo que se me ve distinta Construyendo mi reputación Construyendo mi reputación Construyendo mi reputación Construyendo mi reputación Porque tenía como una necesidad, algo me estaba llamando en mi interior y quería cantar otras cosas, a mí me gusta mucho el pop, entonces, bueno, el rock lo tengo en la sangre, lo llevo conmigo, y en Circe siempre era muy rockero y hasta más pesado, más tirando como una mezcla, tenía bases bastante metaleras. Claro, claro, claro. 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 Hay gente que le encantó y hay gente que se esperaba que yo haga algo parecido, pero bueno. Claro. Nada, la segunda canción que largo, que es una canción que se llama Voy a ponerme bien, es una canción que también respetó el proceso, ¿no?, en el que yo hice de duelo y de recuperación. Claro. Y justamente hice la canción que se llama Voy a ponerme bien, donde es una canción un poco más alegre, más para adelante, pero ahí, también. Claro, totalmente. Probando estilos. Y esta canción es como ya cuando la piba ya se puso bien, ya está mejor y empezó a jugar un poco. Exactamente. Entonces, se nota la energía y creo que yo amo las tres canciones que publiqué porque cada una tiene su esencia. Me encanta que cada una tenga un productor diferente, entonces también suenan distintas, representan una esencia diferente. Entonces, creo que cada una tiene su magia. Y esta canción, la que estrené el viernes, que se llama Mis Demonios, es una canción que viene más del palo más rockerito y donde se me escucha en un timbre que la gente ya está acostumbrada a escucharme así. Como rompiendo un poquito la voz, no tan, no tan balada. Entonces, este, nada, está buenísima y me encanta. El rock lo llevo en sangre, así que se nota que es también un ambiente donde yo me siento muy cómoda. ¿Sabes qué? Ahora que mencionabas esto del pop y del rock, se había armado un poquito el debate entre tus fanáticos si vos cantabas rock o cantabas pop en esta nueva era de solística. Yo creo que canto pop y rock, sol, sol, pop, power, no sé, no importa. Yo canto lo que quiero expresar, a veces lo quiero expresar. Bueno, a ver, nosotros incluso con Circe nos pasó. No, hemos tocado con Metallica y hemos tocado con Duran Duran. Claro, totalmente. Son bandas con Dave Matthews Van y con, no sé, Incubus y con Abril Lavín. O sea, creo que está bueno no encasillarse tanto. En un solo estilo, totalmente. A mí me parece que siga. A mí me gusta eso. Yo por lo menos trato de aprender de eso. No me gusta ser un artista que se queda encasillada en un solo lugar. Por eso estoy en este camino aprendiendo también. Porque uno aprende al andar. No es que yo cantaba pop antes. Yo venía del blues. Yo cantaba blues cuando era más chica, nada que ver. Y con Circe empecé a cantar rock, un poco más pesado, empecé a romper la voz. Y ahora resulta que me gusta cantar pop. Y escucharme me es nuevo también, ¿eh? Cuando yo me veo, me cuesta reconocerme también. Y me parece súper divertido este camino. Porque si no lo hago ahora, ¿cuándo lo iba a hacer? Totalmente, totalmente. Vos sabés que recién que me estabas mencionando ahí un poco las bandas que estuviste compartiendo escenario, nosotros teníamos por acá un par de mensajes y yo me había anotado también para preguntarte, tu debut iba a ser compartiendo escenario con Tokio Hotel. Y justo vino todo lo de la pandemia, un montón de cosas, quedó todo ahí. ¿Con quién te quedó pendiente cuando digas, quiero compartir escenario? Obviamente Tokio Hotel quedó ahí, pero... Tokio Hotel porque me quedé trunca. Porque creo que tenía fecha el 21 de marzo y el 20 se declara una cuarentena obligatoria y se cancelan dos bloques. No pude salir a tocar en vivo todavía en este formato solista. Pero tengo muchas ganas de tocar con No Dab. A mí me gusta mucho No Dab, me gusta mucho... Bueno, Gwen Stefani la admiro un montón. ¿Qué sé yo? Me hubiese gustado tocar con ellas. Sí, creo que No Dab es una de las bandas que me hubiese gustado. Espectacular. Escuchame. Bueno, una de las preguntas que yo te iba a hacer era justamente que me contaros un poquito de tus comienzos. Ya algo me estuviste ahí contando, así que te la voy a reformular. ¿Cómo fue que arrancaste vos en la música? O sea, tus comienzos desde cero, digamos. Porque ya sabemos, después vino toda la época de la banda y todo. Lo anterior. Me gusta la música. Yo me crié en una familia llena de músicos. Mi papá y mi mamá cantan en las fiestas, digamos, en misa, porque son católicos. Entonces van a la misa a tocar la guitarra y a cantar. Han cantado en un coro también. Mi papá toca la guitarra desde que yo nací. Y que a los seis años nos compró una guitarra y me enseñó tres notas y yo con tres notas cantaba un montón de cosas. Y luego en el colegio yo empecé a tocar, también mis viejos me mandaron a un colegio católico, empecé a tocar la guitarra en las misas del colegio porque, bueno, si tocabas la guitarra sacabas de clase también. Porque sacaban antes para estallar. Entonces tocaba la guitarra ahí y siempre en los cumpleaños o en las navidades o en un montón de los eventos sociales siempre cantábamos con mis hermanos, con mis primos, nos hacíamos coros. O sea, yo nací con un sentido, sabiendo lo que era armonizar una canción. Con mi hermano más chico veíamos la tele de chicos y cantábamos todas las canciones de las publicidades. O sea, yo canto desde que tengo memoria, no sé, no me acuerdo. Canto desde chiquita. Pero siempre en mi casa fue como un hobby, era cantar o la música, siempre fue un hobby. No fue nada más que, no podía ser algo profesional. En casa había que recibirse de una carrera. Si era abogacía, medicina, mejor. Arquitectura, algo así. Y no, y bueno, yo empecé estudiando en la facultad, empecé estudiando bioquímica. Hice dos años de bioquímica y después no me gustó. Hice bioquímica porque mi viejo es diseñero químico. ¿Había que hacerlo? Claro, había que hacerlo. Y luego no me gustó. Me hice una reorientación vocacional. La psicóloga me decía, no, no, carreras sociales, sociales de acá a la China, sociales, sociales. Bueno, me metí en lo más sociable que había, que era licenciatura en Relaciones Públicas. Hice casi toda la carrera y cuando estaba llegando al final de la carrera me di cuenta que no era lo que yo quería hacer. No quería cambiar la imagen de ninguna empresa. No tenía ganas de crear una marca. O sea, no tenía ganas de hacer esas cosas y se dio por casualidad. Me llamaron por contactos de mi hermano, amigos, compañeros de colegio de mi hermano, que estaban buscando una cantante, mujer, para salir a trabajar, a cantar, a los bares, ¿viste? Y me presenté. Y cuando me presenté quedé. Y cuando quedé en los dos primeros ensayos, ensayamos covers y el tercer ensayo ya, me acuerdo que Gaby empezó, Gabriel era el guitarrista, es el guitarrista y me dijo, ¿por qué no te cantás esta canción? ¿Qué es lo que compuse? Y así empezamos a componer y creamos. ¿Se levantó y arrancó? El tema es que Circe siempre también fue una banda que en ese momento era secretaria del Instituto de Inglés, trabajaba, estudiaba en la facultad y los estilos de vida empezaron a chocar. Claro, y sí. Me pasaba que yo trabajaba a la mañana y a la tarde daba clases de canto y a la noche ensayaba, tocaba y grababa. Entonces a veces me empezaba a quedar dormida en los distintos lugares. Claro, claro. Estaba en la oficina y me quedaba dormida porque tenía un show, porque había tenido un show pasado, o sea, empezó a chocar y en un punto tuve que decidir. Y decidí y dije, bueno, me voy a dejar ese trabajo con un sueldo fijo, con vacaciones pagas, con obra social y me la voy a jugar. Mientras tanto voy a dar clases de canto y veré qué pasa. Y me la jugué y salió bien. Y hoy estás con millones de seguidores por todos lados. Y hoy estoy a pleno ensayando con carreras solistas, con canciones, con un equipo de gente que tengo trabajando atrás enorme, con seguidores que vienen de antes, con nuevos seguidores. Estoy como en una vorágine que me encanta. No quisiera revelarte, que estoy deshecha, que ni bien pueda. Voy a ponerme bien. Voy a ponerme bien. Voy a ponerme bien. ¿Te imaginabas todo este éxito? Si bien uno de los chicos siempre imagina, viste, que quiero ser la estrella, pero cuando llegó ese momento ahí de las decisiones, ¿te imaginabas que podías tener este éxito? No, no me imaginaba. Si bien a la hora de tomar la decisión, la banda ya empezó a llevar gente y tocábamos solamente en Zona Sur, que nosotros somos de Zona Sur. Tocábamos en Petecos, entonces siempre teníamos un público pequeño, o sea, teníamos un grupito de fans, así que no, no pensé eso. No pensé que podía tocar después, que podía tocar en el Estadio Único de la Plata, que me podía dirigir a México a tocar a Luis Belatino. No, la verdad que no me imaginé todo eso. Exactamente. Volviendo un poco a la actualidad, ahora, ¿cómo es esto de llevar la pandemia con la música? Porque estuviste sacando temas nuevos, ¿cómo son los ensayos? ¿Cómo lo vivís con la música en esta cuarentena que parece que es eterna? La vivo mal, porque a mí me pasó que, bueno, como vos contabas antes, me pasó que quedé trunca ahí, como frustrada, la salida como solista, entonces ya de una la cuarentena me pegó mal. Ya lo arrancaste tomándola de mal humor. Y después me pasó que no es una aislación buscada, es un aislamiento obligatorio y no es un lindo momento, ¿no? Como para agarrar y decir, ¡ay, estoy re inspirada, voy a componer! Entonces, a mí me recuerda. Me recuerda, normalmente, imagínate en una situación donde no salís, no ves a tus amigos, no tomás mate con tu familia, ¿no? Como... Te falta vida de inspiración, digamos. Me falta ritmo de vida. Claro. Pero dices que muchos artistas te dicen, yo me inspiro a la hora de componer, en las vivencias que me cuentan mis amigos, las cosas de la vida que voy viviendo. Claro, en realidad la composición siempre se da, en mi caso, me tengo que aislar, me tengo que encerrar en una habitación y estoy por ahí toda la noche escribiendo. Pero no es que la cuarentena me da ese espacio y yo lo pueda aprovechar, me lo da obligadamente y yo no tengo ganas de componer. No estoy de ánimo, no me gusta. Entonces, siempre me costó a mí la composición, más que nada decirse yo no componía las canciones, las componía Gabriel y yo escribí todas las letras, pero ahora estoy componiendo desde cero y me cuesta un montón, entonces estoy trabajando con productores que me dan una mano. Bueno, irse la primera canción que saqué con la producción de José Maradei, que es mi pianista, mi tecladista en vivo. Voy a ponerme bien, es una canción que produjo Dayana Azar y Mis demonios es una canción que produjo Joana Díaz con la postproducción de Dayana Azar. Así que estoy con gente que me está ayudando un montón porque, bueno, es una situación especial. Claro, totalmente. Vos sabés que muchos fanáticos, hablando de esta situación especial, mandan mensajes preguntando si tenés pensado hacer vivos. Viste que esto está empezando de a poquito a ponerse de moda, esto de los shows virtuales. Si tenés pensado algo de eso o ya vos vas planeando para el post-pandemia. Mirá, me negué un montón al streaming. No me gusta, no me cabe, no es lo mismo. Miré un montón de festivales que se hicieron por medio de streaming. No me siento cómoda. A mí me gusta el vivo, esa cosa de que suena súper más potente. Es el bombo que te pega acá. Resulta que en el streaming eso no sucede. Y me negué un montón de tiempo y por cómo viene la movida estoy reconsiderándolo porque esta cuarentena eterna, no sé. No, creo que yo también necesito tocar y por eso estoy ensayando con los pibes acá y vamos a ver qué pasa. Sí, yo estoy ensayando y para ver qué sucede de ahora en más. Pero igual estoy con el show más que nada. El streaming lo voy a hacer como, bueno, si sale algo, ya estoy preparada, pero qué dice. Vamos por el show para cuando termine la mandenla. Algo va a haber de streaming, seguro, porque si no va a pasar un montón de tiempo hasta que yo toque. Seguro que sí, pero no es lo que más me gusta. Exacto. Bueno, para que toda la gente esté atenta a todas tus novedades, si es que hay streaming o no, las músicas nuevas, las composiciones nuevas, recordémosle todas tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales y en las plataformas digitales como Luciana Segovia. Ahí se van a enterar de todas las novedades, de todas las canciones y lanzamientos nuevos. Y bueno, nada, si quieren chusmear, pasen y vean. Exactamente. Estar atentos entonces a anotarse ahí en todas las redes sociales y no perdés absolutamente nada de todo lo nuevo que se viene, que va a estar a pleno y ni hablar con este último lanzamiento tuyo que está haciendo fulores de la gente. Sabemos que tenés un montón de medios que te están esperando, que quieren hacer más entrevistas, así que te vamos a ir dejando. Por último, para cerrar, te vamos a pedir un saludo para Cultura D. Bueno, soy Luciana Segovia y quiero mandar un saludo y un besote enorme a Cultura D. ¡Gracias! Construyendo reputación Construyendo Quieras humor Construyendo Fuera de humor Insistiendo CULTURA DE, SIMPLEMENTE, TU MEJOR PREVIA